Juntos por el Titicaca Pero no estamos en el Titicaca Estamos a orillas del Pacífico Con Fanny Que tiene mucho que contarnos Sobre lo que está pasando en el lago Fanny, cuéntanos ¿Cuál es tu preocupación Por el estado de nuestro lago Titicaca? Un saludo muy grande Desde la mamacocha gigante El océano Aquí en este atardecer Con un color magnífico y maravilloso Es así como queremos el océano Es así como queremos nuestro lago Titicaca Nuestro lago sagrado Colorido Con una biodiversidad Con una energía súper renovadora Que a todos los visitantes de muchos países Puesto que el lago sagrado El lago navegable más alto del mundo Invita y congrega a todas las culturas del mundo Y es por esa razón Que nuestra organización Atiticaca Se ha suscrito Al igual que muchas organizaciones A defenderla A protegerla A preservarla Ser juntos Ser una unidad En este suma causai En este suma jacaña Vivir bien Vivir con armonía Con la naturaleza Con las personas Con las especies Una unidad Una familia Un planeta limpio Un planeta hermoso El lago El lago El lago Los invita a todos A todos los peruanos No solo los peruanos Los limeños en este caso Aquí Desde el mar Desde Chorrillos Donde podemos apreciar Toda la grandeza De la naturaleza El mar Igual el lago Tiene toda una grandeza Más de 900 mil metros cúbicos De agua Toda una masa hídrica De agua dulce Que en el futuro Se sabe que va a haber Una escasez de agua Y en Puno Tenemos toda una fuente De agua dulce Reflexionemos sobre esto Allí está la riqueza Allí está La La riqueza La riqueza Que a todos Nos va a sostener En las épocas Que seguro estamos De muchos cambios Y de transformación Dime El lago Titicaca Está amenazado Digamos de alguna forma Por Ya sea Por la mano del hombre Por contaminación Por la sequía Enfrente a esos peligros Juan Esa Esa situación La sabemos todos Esa realidad La sabemos todos Todos Nuestros lagos Ríos Mares Están siendo amenazados Todo el planeta Está siendo amenazado Y es momento De despertar De tomar acción En ello Todos ya estamos Enterados ¿Verdad? Usted amigo Usted amiga Ya estamos Enterados De lo que está pasando Lo que ahora Debe pasar Es en nosotros Tomar acción Desde nuestra condición Desde nuestra capacidad Tomar acción Para impulsar Este cambio A que sea un poquito más Equilibrado Más armónico En todos Los estamentos De nuestra sociedad Hagamos Hagamos Pero no solo algo Sino hagamos De la mejor manera Un cambio Una acción En nuestro planeta ¿Qué acciones propones Por el lago? Al momento Las plantas De tratamiento Ya El gobierno central Ya con esta Ley Establecida Hace un mes En el mes de julio Pues Va a Hacer un llamado ¿No cierto? A que se Ejecute Toda una Un presupuesto Entonces ya El gobierno central Deberá asumir La responsabilidad De salvaguardar Luis Solano Cuéntame del pasacalle Que realizaron Tal como dice aquí Tu afiche El 14 de agosto Este afiche Es un afiche De bandera Este primer pasacalle Fue una fiesta Una fiesta Donde Los que estuvimos Presentes No solo De Puno Sino del país Y de otros países Estuvieron presentes Estuvieron presentes Para expresar Para comunicar Para compartir Su deseo profundo Que desde niños Los tenemos todos De querer Un mundo Sano Un mundo limpio Saludable para todos Un mundo unido Por el amor Por el amor Por la comprensión De una Armonía Un suma causa Un suma jacaño Un vivir bien Con ética Ética ¿Cierto? Que desde nuestra organización Intensamos El Aini El Aini En la reciprocidad Con nuestro ambiente En este caso Así que El primer pasacalle Es para nosotros El símbolo De integración La unión Con El principio De reciprocidad El Aini ¿Ibas a hacer una invitación? Me comentaste Hace un momento Sí A todos ustedes Amigos Invitarlos No solo invitarlos Motivarlos Motivarlos A que puedan sumarse Sumarse Pues Al igual Que muchos Aquí ya en Lima Por ejemplo María Inés Por mencionar Una hermana Una amiga Un ser humano Que está bastante Integrado ya Por Esta Movilización Que Busca No solo Integrar Sino Comprometer Comprometer Para Este Sumas Causa Y sumas Vacañas Vivir bien No solo Una identidad ¿Cierto? Con Nuestra naturaleza Sino También Con nosotros mismos Como sociedad Como especie Humana Gracias por tu tiempo Fanny Gracias a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video